La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, calificó como cochinero la planta tratadora de aguas residuales por depositar al aire libre el lodo que queda de las aguas negras y que contiene heces fecales. En un video difundido en redes sociales este martes 1 de diciembre, la municipio dijo que estos desechos deben ser depositados en el relleno sanitario y que es parte de la responsabilidad de la empresa concesionaria estipulada en el contrato. Durante el video, la máxima autoridad municipal muestra un predio en donde se observa la presencia de lodo y expuesto a la intemperie. Todo aquello que se extrae desde el procedimiento del tratamiento del agua, heces fecales, por ejemplo, se convierten en lodos. Estamos pagando a la concesionaria para que estos lodos, por supuesto, no estén aquí. Deberían de estar en el relleno sanitario. Dentro de su tarifa de operación, contempla que deben de trasladar estos lodos y, por supuesto, evitar esta enorme contaminación al medio ambiente. Esto también es un hallazgo que da vergüenza. El pasado miércoles 25 de noviembre, la presidenta municipal dejó también, a través de un video publicado en sus redes sociales, que en días posteriores dará a conocer las irregularidades que ha encontrado en la operación de la planta tratadora de aguas residuales de la capital sonorense, catalogando como una historia de terror los hallazgos detectados en la operación de esta infraestructura hidráulica. Aldan Rubio, Meganoticias.